¡Hola! ¿Qué tal estáis? Yo soy Desi y en el vídeo de hoy vengo con el cambio de armario. Me veis estas pintas y este aspecto porque esto lo estoy grabando ya cuando he terminado. Fallo, porque lo tenía que haber hecho antes, porque me he quedado sin luz, me he tenido que poner en el foco y esas cosas. Sentaros, prepararos algo de comer, algo de beber, algo fresquito. Este vídeo no va a ser de consejos de cómo organizar tu armario o donar ropa, qué hacer para... No, no, no. Este vídeo simplemente va a ser del cambio de armario mío, cómo lo hago y ya está. Voy a deciros que yo siempre en todos los cambios de armario hago decluttering que se dice ahora, como que me deshago de cosas. Y esta última que hice, que fue del cambio de verano-invierno, algunas cosas las subí a Vinted, otras las doné, pero hice un escurgo, como decimos aquí, muy grande. Probablemente no me vaya a deshacer de muchas cosas. Primero porque no estoy en ese mood, en ese estado mental y tampoco me lo pide el cuerpo de momento. Ya sé que a lo mejor puede decir, pues tienes mucha ropa, pues no tienes tanta, pues no sé qué, por arriba y por abajo. Da igual. Yo sé que me levanto un día y digo, hoy es el día de deshacerse de ropa. Aunque lo haya hecho el cambio de armario el día anterior. Yo soy así, yo no puedo hacer, no puedo obligarme. Creo que ya está. Espero que os guste el vídeo. Bien, allá vamos. Un poquito más te voy a subir. No pasa nada si escucháis al ordenador volar. Bueno, voy a empezar con el armario número uno. Aquí lo que guardo son gorros, boinas, bufandas y tal. Guardo vestidos, camisas, faldas y shorts. Luego ya en los cajones veremos lo que hay. Aquí guardo pantalones, cajón desastre y cajón desastre. Lo que voy a hacer es como lo hago siempre, es decir, no tengo ninguna técnica ni nada. Seguramente habrá mil maneras mejor de hacerla, pero bueno, esto cada año siempre hay que perfeccionar la cosa. Yo lo que hago es que lo saco todo, lo limpio y voy descartando las cosas por categoría antes de sacar la ropa de verano, porque si no me junto con la ropa de inverno, la de verano a la vez. Y a mí me da de todo. Así que lo primero que voy a hacer es sacar todo. Es que aquí además ha llegado el calor como de sopetón. Ha sido levantar, bueno, levantar la cuarentena no. Entrar la fase cera de que la gente pueda salir de sus casas y llegar el calor de una manera brutal, o sea, brutal. Problemas de bajitas, es lo que hay. Vale, en este punto lo más fácil para mí es quitar, pues eso, los demás de invierno, los más gruesos. Entonces voy un poco como por categoría. Aquí tomo los vestidos, salda, las camisas las he puesto aquí en la silla y la bufanda. Entonces lo que me voy a quitar de en medio son las bufandas. Yo siempre me guardo uno muy, muy, muy finito, por si alguna noche de verano o lo que sea. Esto, por ejemplo, es lo que más pena me da guardar en invierno, las boinas. Este, por ejemplo, este lo voy a dar, es de, no sé, de H&M, pero eso así tipo tubo y no me gusta. Este va a ir fuera. La primera ya, fuera. Este también va a ir fuera, llevo dos inviernos sin ponérmelo porque además se me ha quedado grande. Mira, si os acordáis del vídeo que este último que subí de la limpieza de la papelería, ¿os acordáis que os comenté que los limpiapipas servían para que no se cayese la ropa? Mira, truco. Cojo un limpiapipas y voy girando, 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 todo. Y vamos apretando, ¿vale? Para que mi limpiapipas pues no se mueva. Así. Taca, taca. Y ahora esto que antes se me caía, ahora no se cae. Y ahora esto que antes se me caía. Bueno, aquí en estos jacones lo que tengo son vaqueros y jerseys. Vaqueros nomás que tengo una filita porque hice, ya os cuento, que hice expurgo, como dice, aquí se dice decluttering en Youtube, pero en Malva es expurgo de toda la vida. Jerseys y vaqueros, vale, entonces voy a sacarlo todo. Vale, en el segundo cajón lo que tengo es un cajón de sastre, muy negro. Aquí supuestamente guardo de todo un poco. Bralettes, tijamas, medias, leotardos. Y el tercer cajón es otro cajón de sastre, porque no lo puede abrir muy bien porque está súper justo. Guardo, pues fijamos, más gorda, ropa variada, deporte, para estar por casa, térmica... Este lo tenía para tirar, para tirar porque está hecho polvo, o sea, está feísimo, pero ha sido el pantalón de la cuarentena. Es el que me pongo cada vez que voy a salir a comprar porque al supermercado intento no ir, voy a comercios pequeños. Y este pues el que tengo para eso, porque además es entrar y echarlo a lavar, o sea que para estar lavándolo y destrozándolo, pues este me lo he quedado, así que este en cuanto acabe todo, que espero que sea pronto, yo sé que queda muchísimo, pero cuanto antes mejor. Este va fuera para la basura, porque es que está allá, que yo creo que lo miro y se deshace. Este jersey siempre me lo dejo... Bueno, es una sudadera, pero lo utilizo para estar por casa. Y siempre me lo dejo aquí por si, no sé, voy a algún sitio y me da frío, o para estar por casa y se me da frío, o a lo mejor para ir al campo, o lo que sea. Y todo esto va para la zona de invierno. Armario número 2. Es que son muy chiquititos, mirad. Es que son muy chiquititos. Entonces, a ver, os comento, este es el armario que más miedo me da y el que más calo me da. Lo siento si hoy escucháis el tráfico, que sí, hay tráfico, mucho. Pero es que necesito aire, de hecho la cámara se me caliente y tengo que apagarlo cada dos por tres y se me van a hacer hacer, no de noche, madrugada. Aquí tengo todos los jerseys, tops, blusas y cosas de esas. Y atención a que esto se me lo hacía vosotros. Una, dos, tres, cuatro, a ver qué más hay por aquí. Uy, hoy hay poquito. Esto es lo típico que hace así. Uf, no tengo nada de doblarlo. Si no lo veo, no existe. Así que vamos a ir quitándolo todo. Aquí en esta cajonera, esta es del Ikea, igual que pues todo el cuarto. Si me preguntáis, ¿de dónde es eso? Del Ikea. Son unos cajones de tela, que ahora lo hacen como más ancho, pero estos son bastante antiguos. Y aquí donde tengo guardado, pues, la ropa interior, los cafetines, algunos sujetadores, bikini bañadores y estos dos son random. Estos son cosas para el pelo. Las cositas para el pelo. Romita, tal. Y estos, pues, son calcetines así más... Estos son calcetines y estos son calcetines más... Especiales, digamos. Y esto, pues, casi nunca lo ordeno. Así que el de que lo ordenes... Esto se va a quedar hoy así, porque es que si no, no acabo. Bien, jerseises van... O sea, jerseises... Jerseises van todas fuera, por favor. Me aso. Asome. A-ha! Se me cayó. Ahora mismo estoy estancadísima. Estoy estancadísima y harta. O sea, os lo voy a decir tal cual. Porque este tipo de prendas... Mira, por ejemplo, estas camisas, que me encantan. Esto es de manga corta, pero es ultra grueso. ¿Por qué hacen cosas de manga corta ultra grueso? No lo entiendo. Esta igual. Esta la voy a tirar porque, fijaos... Ay, es que no la quiero tirar. Aquí viene la crisis. Tío, ¿por qué le tengo tanto apego a esta mierda? Es que mira, esto me lo compré en un sitio de ropa de segunda mano. Me costó un euro. Fue de las primeras cosas así de encaje. Y yo cuando yo empecé con el gotiqueo. Y el otro día me di cuenta que estaba lleno de boquetes. Mira, aquí tiene un boquete. No sé si lo voy a ver. Esto es un boquetón, ¿ves? No estoy preparada. No vamos a... No estoy preparada. Los pantalones los voy a dejar ahí. Porque los que tengo, sobre todo, los de vinilo, como los guardes, el invierno que viene lo voy a sacar hecho un higo, como se dice aquí. Entonces los voy a dejar ahí colgados. Y ya los demás que tengo sí son de verano, fresquitos, de pata de elefante. Entonces los voy a dejar tal que así. Y voy a ir metiendo las cosas en el armario. Que por cierto, no lo he limpiado. Voy a ir con el agua. Ya está. Mira, esto los voy a tirar. Que son de cuero, una lástima. Porque mira cómo están. O sea, no lo vais a ver, pero veis que aquí ya no brilla porque no tiene el polipiel ahí. De trabajar con ello, agacharme, no sé qué. O sea, me han hecho polvo. Así que... ¡Fuera! Estos cajones de aquí son camisetas de manga corta, de manga larga, alguna de tiranta. Este segundo cajón son de cosas de corset y cosas así, rollo botiquillas. Entonces esto no es cambio de armario. Esto lo dejo siempre así porque no tiene época los corsets. O sea, no tiene estación. Y esto pues son sujetadores de pincho, cinturones y anema. Esto lo ordenaré pero lo dejaré para luego. Voy a limpiar esto que se me olvida. Voy a grabar lo que tengo aquí de momento fuera de cámara porque me va a dar un soporte con el foco. Mira, siento la pinta y los pelos, pero me muero. Así, esta es la maleta grande de donde guardo yo la ropa de verano. Y lo que hago yo aquí ahora es mirar la prenda y pensar si quedármela o no. Y este creo que sí. Así que me voy a quedar. Voy a dar una última oportunidad. Este vestido creo que se va. Esta con todo el dolor de mi corazón también se va a ir. No tiene arreglo porque mirad la mancha que tiene ahí de lejía. Luego mirad la de boquetes que tiene, ¿veis? Y la tenía ya para estar por casa pero es que me da mucho coraje tener cosas rotas por estar por casa. Aunque muelo en mogollón. Pero se va también, lo siento. Este vestido también se va a ir porque me quedaba muy largo. Le corté el bajo y se me quedó cortísimo. Cortísimo, o sea, ridículamente corto. He hecho organizando camisas lisas, o sea, sin dibujo, camisas rayas que tengo muchas, me gustan las rayas. Y camisas con estampado, letras y cosas de esas. Madre mía, qué pelo, esto no es serio. Estoy en que tengo otra maleta ahí, pequeña, pero no recuerdo tener más ropa que esto. Así que yo espero abrir la maleta pequeña y que haya otra cosa que no sea ropa, por favor. Bueno, está pasando lo bien justo. No quería que pasara y quería que se me fuera la luz, pero bueno. Me lo tomé con tranquilidad, me he hecho un colacado. Sí, tenía otra maleta, chica. Ah, pues ya está. Porque lo que tengo aquí son dos pandas de estos de pijama. Bueno, no son pijamas, de estos, no sé. Antes hacía mucho frío en esta casa. Este año no ha hecho prácticamente frío. Así que nada. Ahora sí he terminado de sacar ropa. Pues mira, esto ha quedado tal que así. Madre mía, qué pelo. Por favor. Aquí nada más que tengo un pañuelillo por si acaso y un pareo que lo uso un poco para todo. Por si salgo a la playa, al bulto, lo que sea, me lo llevo de toalla, de pareo, por si me da frío, en fin. He hecho aquí, he puesto faldas, pantalones, shorts y demás. Vestidos y tetos. Y ahora que voy a bajar un poquito, un poquito, un poquito. Ahí. Aquí he puesto lo maquero que tenía antes. Shorts. Y una falda y una camiseta más corta, muy anchita así. Y estos dos jerseys, estos dos jerseys que son de puntos muy muy finos y que los tengo también por si acaso. Este es el armario número 2, que se ha quedado tal que así. Jerseys de punto, finitos, blusas, crop tops y cosas así. Camisetas de arriba, partes de arriba como más arregladillos. Aquí abajo, ahí, pues, camiseta de letras, de raya y lisa. Ay, mira, quería enseñaros una cosa, ahora que estamos con la ropa. Mira los cuadros estos. Esto es de cuando mi abuela estudiaba corte y confección. Hacía mini patrones y yo me encontraba estos dos. Una faldita de tabla, una faldita de tubo y un bralette. Están chulísimos. Los colgaré algún día, pero no sé dónde. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y vosotros diréis, bueno, esta niña no tiene abrigos ni zapatos. Los zapatos, los abrigos y los vestidos largos y todas esas cosas, lo tengo en el armario del dormitorio, compartiéndolo con Miguel. Yo tengo un espacio chiquitito y el resto del armario es de Miguel. Entonces, los zapatos los tengo entre ese armario y tres zapateros que tengo aquí en este cuarto, de estos del IKEA chiquitito, de estos de plástico. Zapatos realmente no hago cambio de temporada nunca, porque yo no soy de llevar sandalias y cosas de esas. Tengo a lo mejor una sandalia, entonces... o dos. Y de invierno tampoco es que tenga mucho... Así es lo más de invierno, a lo mejor las botas militares, lo que sea, pero no las guardo muy rescondidas ni nada. No, las tengo siempre casi a mano. Y los abrigos siempre los tengo ahí en ese armario porque no tengo otro sitio donde meterlos y ahí están bien. Les pongo un forrito. Estas cositas, por ejemplo, que ahora son así de verano, que son largas, pues las meto con los abrigos. ¿Qué pasa? Que ahora el armario va a estar así. Pero bueno, es lo que hay. Me desecho de bastantes cosas. Sí, he llenado como una bolsa solo. Ya he terminado, no me lo puedo creer. Muchas gracias por verme, espero que hayáis pasado un ratito agradable y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Con mejores pelos, eso sí. Gracias. Gracias. Gracias.